¡Qué bonito! Tengo los vellos de punta y todavía no has empezado tú ni a cantar, Laura. Pues imagínate cómo estoy yo, que estoy como un flan en el Teatro López de Vega, Orquesta Sinfónica de Sevilla, voces de Guillena y de Gines, en un concierto absolutamente magistral que en breve empieza. Está a puntito de comenzar, estamos dando los últimos detalles, que debemos mostrarle a Andalucía que estamos muy preparados. Yo estoy muy nerviosa porque... Estos villancicos van a ser especiales porque tú no te has acostumbrado a cantar estos villancicos. Claro, yo no estoy acostumbrado a cantar estos villancicos, son villancicos de autor, no son villancicos populares, que también los habrá, pero yo voy a hacer villancicos de Manolo Marbizón, por ejemplo, que son espectaculares. Incluso habrá algo más que villancicos, quizá al final, si nos animamos, quizá. Venga, pues entonces nos quedamos pendientes y vemos a Laura y disfrutamos de esta maravilla. Ahí te dejo. Va a estar estupendo. Deseándote escucharte. Prepárense, ¿eh? Laura Gallego y la Sinfónica de Sevilla. Se dibuja en la noche la estrella de Oriente. Va buscando un destino, alumbrando el camino, hasta un viejo portal. Donde un ángel del cielo le dice a la gente que en la tierra ha nacido el amor prometido y que ya es Navidad. Una mula y un buey le calientan la cuna, y un destallo de luz le regalan la luna. Y al llegar los pastores, le cantan villancicos, pa' que el niño no llore. Navidad, Navidad, Tiempo de esperanza, luz de la verdad, abre su ventana porque llega Navidad. Esto es lo que está ocurriendo en Sevilla a esta hora de la tarde. Sonido de sonido de la Navidad que nos llega ahora también desde otra provincia de Andalucía. Sonido con la Sinfónica de Sevilla. Concierto benéfico de Navidad. Una mula y un buey le calientan la cuna, y un destallo de luz le regalan la luna. Y al llegar los pastores, le cantan villancicos, pa' que el niño no llore. Navidad, Navidad, Tiempo de esperanza, luz de la verdad, abre su ventana porque llega Navidad. Navidad, Navidad, Tiempo de esperanza, luz de la verdad, abre su ventana porque llega Navidad. Amén. 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 Amén.